Hola que tal amigos como están? Yo soy su amiga Fania y les doy la bienvenida a Cocinando con Fania Hoy vamos a preparar una deliciosa receta Que es muy fácil de hacer Y donde quieras se pueden conseguir estos ingredientes Si estas visitando mi casita por primera vez te invito a que te quedes Ahí esta el botoncito rojo, puchale, se va a poner bueno También activa la campanita de notificaciones para que mis recetas te lleguen derechito a tu hogar Que te parece? Amigos me acompañan a ver la lista de ingredientes Los ingredientes que necesitamos para nuestra receta del día de hoy Que es yuca con espinacas Pues necesitamos la yuca Yo aquí la tengo ya picada en cuadritos Dos yucas Nada mas guarde un pedacito para enseñarles como se le quita la cascara Necesitamos media cebolla en cuadritos pequeños Tres ajos también en cuadritos pequeños Media tacita de zanahoria rallada La mitad de un chile morrón en cuadritos también Tengo aquí un rollito de espinacas ya picada en rebanadas No tan delgadas Vamos a estar necesitando media cucharadita de comino Una pizca de pimienta negra Y media cucharita de tomillo También vamos a estar ocupando un poco de sal Y un poquito de salsa de chile chipotle Esto es a elección de cada quien Porque este se pica Lo primero que vamos a hacer es que vamos a pelar nuestra yuca Y se pela de esta manera Se le quita la cascara Que se retire bien bien la cascara Esta partecita del último creo que no está muy bonita que digamos Así que yo se la voy a quitar Lo vamos a partir con cuidado a la mitad Y vamos a hacer unos tiritas Después las vamos a cortar en cuadros No muy chiquititos Y así Las vamos a ir A cocinar La vamos a poner a hervir durante 10 minutos Este O hasta que la La yuca esté suavecita Así que Acompáñenme a la estufa Vamos a poner una cacerola con agua hirviendo Más o menos un litro Y le vamos a poner allí nuestra yuca Ahí le voy a poner un poquito de sal Muy poquita Y la vamos a dejar hervir aquí durante 10 minutos O hasta que esté suavecita la yuca Así que ahorita nos vemos Cuando ya pasaron 10 minutos Ya la huella se espesó Vamos a probar una pieza de nuestra yuca Para ver si ya se cocinó Ya está perfecta Lo vamos a apagar Y vamos a ir a colar esta yuca Vamos a reservar el agua Para echársela a nuestras plantas Cuando se enfríe Así que ahorita regreso Vamos a poner a calentar una cacerola Y le vamos a poner allí Un poquito de aceite Vamos a poner allí todo nuestro ajo que picamos Hay quien le pone el ajo al último A mí siempre me gusta ponérselo al principio de mis guisados Me gusta que el ajo me quede bien doradito Pero eso es en cuestión de gustos Cuando ya el ajo está dorado le vamos a poner la cebolla También le vamos a poner la zanahoria El pimiento morrón Como toda vez se está cortado o picado En trozos muy pequeños se coce relativamente al ajo Ahí le vamos a poner la media cucharadita de tomillo Que vamos a tallar aquí Seguimos reboliendo También le vamos a poner allí Un cuarto de cucharita de pimienta negra Esto ya empieza a oler deliciosa y todavía ni está Y le vamos a poner también un poquitito de tomillo molido Vamos a poner otro poquitito de aceite Ahí en la mitad Una cosa de nada Y ahí le vamos a poner nuestras espinacas Y vamos a mover En este momento le vamos a poner sal al gusto Como ven Este es uno de los platillos que tiene mucho color Me encanta la comida que tiene colorcito Que hace ver más apetecible Ya que la espinaca se hizo bien poquita Vamos a ponerle la yuca que ya tenemos aquí escorrida Y vamos a revolver todo esto bien Como ven es un platillo que es muy Es una guarnición mejor dicho Muy fácil de preparar Se lleva bien con nuestros platillos principales Con cualquier tipo de carne O de guarnición Ahora que se viene ya este El día de acción de gracias El día del pavo Esta sería una guarnición perfecta Y aquí con el colorcito que tiene Se hace ver como bien apetecible ¿Verdad? Vamos a dejar aquí que se integren todos los sabores Con lumbres bajas Lo vamos a dejar aquí que se acitrone Por unos 5 minutitos más o menos Ya pasaron 5 minutos Ya está perfectamente bien integrado En este punto que ya Como ven ya no tiene nada de coco Lo vamos a apagar Lo vamos a esperar que se enfríe Para probarlo Así que ahorita nos vemos Y no nos pudimos resistir a la tentación De hacer unas tortillitas Para probar nuestra yuca ¿Cómo ven? Así recién saliditas del comal La yuca va a quedar mucho más rica ¿Verdad? Vamos a probarlas Y finalmente así quedó La yuca con espinacas A que tiene bonito color ¿Cómo ven? ¿Se les antoja? Vamos a probarlo No pues voy a tratar aquí Una yuca con espinacas Con unas tortillitas frescas Y su salsa aquí de chipotle fresco A ver A ver como quedó Pues quedó muy rico Y de lo que yo entiendo Esta es una buena guarnición ¿Para qué? Para cualquier platillo Para cualquier platillo Ahora él es nuestro probador oficial Ya saben Mientras Mientras yo Mientras Fania no se componga bien de su panza Él va a estar probando las comidas Están bien ricas Y él encantado Mira ¿Se les antojan? Vengan Pues bien amigos Prepárenlo No se lo pueden perder Está delicioso Huele delicioso Y es una buena guarnición Ahora para el día de Acción de Gracias Para acompañarlo con nuestro pavo Con el pollo Con el jamón Con lo que se les antoje Está bien rico Bien fácil de hacer Y además es bien nutritivo Para todos aquellos amigos que tienen el colesterol alto Quiero que sepan que la yuca les ayuda a eliminar el colesterol de su cuerpo Claro comiéndolo constante Y también ayuda a regular la presión alta y todo eso O sea que tiene muchísimos nutrientes Es bien fácil de hacer Es completamente vegano Y sabe delicioso Y sabe delicioso Muy delicioso Como ven que quedaron estas este Esta yuca guisadita con espinaca Se ve deliciosa Huele bien rico Yo probé un poquito Está deliciosa Aparte que es bien facilito de hacer Sirve para guarnición de nuestros platillos principales Ahora que se viene el día de la acción de Gracias Sirve muy bien de guarnición para nuestro Nuestro pollo Nuestro turkey Nuestro pavo El jamón O lo que vayan a preparar ese día Es bien facilita de hacer Y además Muy rendidora Ya que tuvimos un probador De comida especial hoy Todavía seguimos con problemillas ahí del estómago Y necesitamos seguir consumiendo más sopitas Yo me estoy cuidando Gracias por preocuparse por mí Estoy mejorando cada día Y nosotros aquí echándole ganas No puedo probar bien las comidas Pero si puedo cocinarlas Así que mis amigos Muchas gracias por estar conmigo aquí un ratito En la cocina Preparando esta deliciosa yuca Con espinacas Deliciosa Fácil Y rendidora Los invito a que la preparen No se van a arrepentir Si estás visitando mi casita Por primera vez Te invito a que te quedes Ahí está el botoncito rojo Puchale Se va a poner bueno También activa la campanita de notificaciones Para que mis recetas Te lleguen derechito a tu hogar ¿Qué te parece? Amigos Ha llegado la hora de los saludations Hoy le vamos a mandar saludos A Mary Oloh A Marta Elo A Fernández Graciela A Nela Chavarria A la casita del show de Lucila Cayú A María González A Miriam Borrego A Alex López A Teresa Sandoval A Karina López A Luz Lorena Ramírez Andrea Barranco Y a todos ustedes amigos Les mando besitos Abrazos Bien fuertes Esperando que estén de lo mejor Amigos Compartan este video Y denle manita arriba Eso nos va a alegrar el corazón Muchas gracias Que el universo provea Todo lo que necesitan Para su felicidad Y que su vida Esté llena de bendiciones Y nos vemos en el próximo video Bye ¡Gracias!